Carlos Alsina no se ha querido quedar con la anécdota de la llegada de los pinganillos al Congreso de los Diputados este martes. Ha ido al fondo del asunto. Y es que independientemente de los pinganillos y los doce traductores contratados que se necesitan, la realidad es que con que sólo 15 diputados escuchen la traducción es más que suficiente. El resto sólo hacen los coros y aceptan mansamente su condición de peones del líder político de turno. Con estas palabras que escucharás al completo a continuación, Carlos Alsina demuestra cómo sobran 330 diputados españoles, millones de euros en sueldos públicos que hoy en día se podrían destinar a muchísimas cosas y que en la actualidad sólo sirven para pagar el sueldo de personas que lo único que hacen es dar a un botón y aplaudir o abuchear cuando les obligan. Os dejamos con el periodista, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. El español, que como diría Puigdemont, está podrido, de dinero podrido. Si se quiere se puede, si se puede, si se puede. Y podrá el ministro decir a sus colegas, pero mirad lo que está pasando hoy mismo en el Congreso de los Diputados. Donde antes se hablaba español, ahora se habla en la lengua que uno quiera. ¿Qué problema ha habido? ¿Hemos tenido que contratar intérpretes? Pues mejor que así creamos empleo. Doce intérpretes. Hoy creo que empiezan seis. Autónomos todos ellos. Autónomos. No, falsos autónomos no. ¿Qué diría Yolanda si fueran falsos autónomos? No. Indefinidos tampoco son. Autónomos. Van a cobrar, dice hoy alguna información, entre 80 y 100 euros la hora. Dicen en el Congreso, es verdad que para el estreno de este martes hemos tenido que alquilar los pinganillos porque no nos daba tiempo a comprarlos, había que hacer un concurso público, en fin. Pero al final, si usted lo piensa bien, esto también se lo puede decir el ministro Álvarez a sus colegas europeos, es que en el Congreso de los Diputados de España, en realidad, con que entiendan lo que se dice en los debates, ¿qué te digo yo? 15 diputados, 20 como mucho, es más que suficiente. Si los demás están allí solo para hacer los coros. ¿No ven que los demás lo que hacen es aceptar mansamente su condición de peones del líder político de turno, de cada uno de los grupos? Pues con que entiendan los debates los jefes de los grupos parlamentarios, ya vale. Dicen diputados, es que no sé lo que ha dicho el que está hablando, que no tengo pinganillo, pero qué más te da, tú aplaude. Yo es que la euskera no lo hablo y se me ha olvidado coger el pinganillo, pero tú calla y abuchea, que es lo que nos han dicho que toca hacer hoy, ¿no? En un congreso de altavoces, que reproducen la voz del jefe que cada uno tiene, tampoco hay necesidad de entenderlo todo, ¿no? No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.